Ya viene el niñito jugando entre flores y los pajaritos le cantan amores ya se despertaron los pobres pastores y llevan llevando pajitas y flores La cama está fría, la cama está dura, la Virgen María llora con ternura Ya no más se caen todas las estrellas a los pies del niño más blancos que ellas El gallo en el parque ya se ha despertado, la Virgen se asusta y el niñito llora La cama está fría, la cama está dura, la Virgen María llora con ternura Yo le voy a hacer una cama y lecho, huye de Belén y vente a mi pecho Niñito bonito, manojo de flores Niñito bonito, manojo de flores Llora pobrecito por los pecadores Llora pobrecito por los pecadores